¡Suscríbete al canal! Yo también me quiero divertir. Cuando seamos grandes, nosotros vamos a hacer una fiesta sin invitarlos a ellos. ¿Escuchaste ese ruido? No, pero vamos a investigar. Recuerden, ponemos los regalos debajo del pino y nos vamos a la siguiente cuadra. No, no tenemos tiempo. Ay, no se va a enojar Santa. Tranquila, vamos al tiempo. Y es que será la mejor una vida de cosas. ¿A qué no? Antes hacíamos los regalos y por culpa del dulce, ahora tenemos que entregarlos. Yo ya chequeé y no hay nadie en la sala. Venga, vamos allá. Espera, ese no es Santa, son los duendes. Qué aburrido, mejor me voy. ¡No te levantes! Ay, no, nos descubrieron, ahora sí se va a enojar Santa. ¿Qué es eso? No eso, somos duendes. ¿Qué hacen en mi casa? Espera, ¿dónde está Santa? Santa está en el Polo Norte. No le digas. Ay, ni que fueron a llegar al Polo Norte. No sé, pero ustedes los humanos son muy curiosos. Pues curiosos son ustedes. ¿Quién fue usted? ¡Sí! ¡Está en tu casa! ¡No, no! ¡Alto! Nos descubrieron, entonces hay que agarrar el costal y irnos. Eh, ya no es tan costal Pero, ¿quién se los llevó? Fueron ustedes Sí, la Navidad se arruinó No vimos a Santa y se perdieron los regalos En vez de pelear, deberíamos de buscar esos regalos Hay que separarnos en grupos de tres, ustedes, no, dos Ustedes por ahí y nosotros por acá Yo, no confío en ustedes, yo haré los grupos No es tan padre los juguetes Oye, tengo un plan Ustedes, yo busco debajo de la cama y ustedes en el clóset Tienes una buena idea, pero yo quiero buscar debajo de la cama Oigan, ¿por qué no? Tú no tienes, José, tú no tienes buenas ideas Oye, no les digas eso, ¿qué ibas a decir, José? Iba a decir que checamos todos los lincones del cuarto Porque seis ojos ven mejor que dos Está bien, esta sí es una buena idea Déjenme buscar los regalos yo sola, así terminaremos antes No, juntas Sí, creo que lo mejor será hacerlo juntas Miren, yo no confío en ustedes Es por eso que mejor lo haga yo sola Oye, tienes que confiar, nunca me hagas nada, sé loco sola Pero si lo hacemos en equipo, lo hacemos lo de verdad que lo mejor Sí, podemos ser equipo y amigas Tienes razón Entonces ayúdame una por allí, una por allá y yo por acá Tengo hambre, ¿tienen buñuelos? Ya deja de pensar en comida, tontita Oye, no me hables así ¿Por qué te enojas? Solo es una broma Pues a mí no me da risa Pues me lo dicen mis papás y dicen que solo es un juego Pero no todos se lleven así Mejor no juegues así Y no digas lo que escuches ¿Encontraron algo? No so creas nada, ¿y os querés? Nada ¿Qué está pasando? Esos regalos tienen que estar en algún lugar Oigan, ahora no, tenemos que solucionar esto ¿Y si se los llevó el perro? ¿Un perro? Chicos Ahora no ¿Y si se los llevó el Grinch? ¿Cómo se los pudo haber llevado el Grinch si ni siquiera está aquí? Tal vez ellas los agarraron No están padres los juguetes Por eso los devolvemos Por Rodolfo estamos arruinados Cálmense, tengo una idea Mi mamá tiene papel para envolver Y yo tengo cinta y listones en mi mochila Claro, podemos por mi hermosa trabajar todos juntos Qué buena idea Bye, feliz Navidad Cuórtense bien Cuídense Bye Sabía que todo se resolvería Amigos, esta Navidad Ha sido mágica sin duda Mis compañeros y yo nos hicimos grandes amigos de las personas más inesperadas Que nos enseñaron muchas cosas así como nosotros a ellos Por ejemplo, la empatía También el respeto es lo más importante Porque de esa manera todos nos podemos llevar bien Sin sentirnos atacados o incómodos Por eso yo te invito a respetar y a no juzgar a las personas Y te prometerá Que así todos seremos grandes amigos Gracias por ver el video